La dejo para buscar un motor. Cuando voy a buscar ahí me atraparon. ¿Cuánto era? Dos. ¿Y qué es dos? Un motor. ¿Estamos llamados? Sí. Claro. ¿Qué le dijeron? Paso. Me cogieron el gusto y por ahí mismo arrancaron. ¿Qué le llevaron entonces? Me llevaron un celular. Me llevaron el celular y tres mil pesos que caigaban en la tarjeta. Tres mil pesos que caigaban. Y la cédula y todo. La cédula y dos tarjetas, tres tarjetas que caigaban. ¿Cómo andaban ellos? ¿Usted recuerda? No, yo no me recuerdo. Yo estaba montado. Sí. 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 ¿Un motor? ¿Un motor? Dígame algo. ¿Y usted qué hizo en ese momento entonces? No, nada. No hice nada porque me apuntaron. ¿Dónde pasó? Me apuntaron en un motor. ¿Qué sintió usted ahí? No, nada. Porque yo no me asusto. Yo no me asusto, pero, pero... No, no, nada. No hice nada. ¿No hice nada? No hice nada para defenderse, ¿no? No. Eso fue... En la... En la vela yo iba de este y venir. Me voy venir a buscar un motor. ¿Se olía donde viene San Francisco en el Puey Venet? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eso hace como 15 días. 15 días. ¿Y ya usted había venido aquí a poner las querellas? No. No. Mire, porque no tiene nada. Eso. Esto tuvimos que sacarle y darle 1.500 pesos para poder venir aquí. ¿Las cedulas cómo las llevaron? ¿A un cuerpo se iba a poner querellas y por no tener las cedulas? No. ¿A usted no lo puede poner? Él no tiene las cedulas. Sí, no tengo las cedulas. ¿Y usted, hermano? ¿Qué es el puerto? Yo soy vecino de él. ¿Usted me entiende? Yo soy vecino de él. ¿Y dimos 1.500 pesos ayer para sacarle esto. ¿1.500? Que ganan las cedulas. Sí, porque ahí la tenía. Me ha dado 500 para sacarla. Y entonces ahí atrás Carlos, tuve que dar 1.500 para poner la querella hoy. ¿Entonces qué le llevaron al puerto? A él le llevaron las cedulas, le llevaron las tarjetas, le llevaron 3.000 pesos que caigaban. Eso fue el sábado. ¿Y un celular? Un sábado hace un quince día. ¿De 12.000 pesos? ¿Usted andaba con él? Sí, porque yo soy motoconchonero. Ah, a los tragaron juntos. ¿Usted andaba con él? Sí. ¿Y a usted no le quitaron nada? No, porque yo estaba esperándolo en el parqueo. Ajá. Entonces cuando el vino. Estaba solo ahí.